Bueno, y un escándalo internacional está a punto de desatarse a raíz de un conflicto entre empleados de la minera Barrick Pueblo Viejo y la propia empresa. Dauris Reyes está en directo con nosotros desde el Palacio de Justicia de Cotuí. Dauris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Este tema al cual damos seguimiento en esta oportunidad arroja a la continuación del proceso de solicitud de un convenio colectivo por parte de los empleados y ex empleados de la minera multinacional Barrick Pueblo Viejo. La jueza interina del juzgado de trabajo, Yudelca Vásquez, conoció la solicitud de los empleados de la minera de un convenio colectivo, acción que se niega a realizar la multinacional. La audiencia fue reenviada para el día 8 de septiembre. Mientras tanto, los abogados de la parte demandante, así como los propios empleados de la Barrick, denunciaron atropellos, cancelaciones y persecuciones por parte de esta empresa. La empresa minera quiere llevar a la confusión y tratar de salirse o entrar por la puerta de atrás. Ahora las cancelaciones, sí, ellos las siguen haciendo estratégicamente, como le reiteramos. A la audiencia asistió el dirigente sindical Rafael Pepe Abreu, quien al pronunciarse en respaldo de los trabajadores mineros, advirtió que de la minera no pactar con los mismos, el caso será sometido ante organismos internacionales. Estamos dando pasos para someter a la Organización Internacional de Trabajo, OIT, un expediente con la violación que está cometiendo la minera sin trabajo. ¿Cuál usted cree que es la pretensión de la minera? La minera lo que persigue es, como siempre, negarse a que el sindicato se establezca, a que pueda tener un convenio, por eso nosotros hemos acudido a la OIT. Además, a la salida del Palacio de Justicia, los empleados de la minera Barrick Pueblo Viejo montaron un piquete exigiendo que se acuda al pacto colectivo. La empresa, ya el ministerio habló, ya la comisión dijo que nosotros tenemos los números necesarios para sentarnos a negociar. ¿Y por qué? ¿Por qué si quieren tanto a la familia Barrick Pueblo Viejo? ¿Por qué entonces tú no le das ese convenio colectivo que necesitan los trabajadores? Muchachos, ¡convenio colectivo! ¡Convenio colectivo! ¡Convenio colectivo! Y tras la protesta pacífica, los manifestantes anunciaron que en lo adelante harán otras acciones en el marco de este reclamo. Por el momento son los detalles desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Dauri, que tengas buenas tardes.